El veranillo Nuevamente vamos a ser breves porque no queremos quitar tiempo a nuestros invitados Hoy por hoy, Salto ha sido noticia a nivel nacional Entre otras cosas y fuera de la política Por la aglomeración de personas en la costadera norte, en la zona del puerto Y como todas las cosas siempre trae polémica entre los salteños Y hay muchos salteños que se preguntan si hay que volver a las medidas restrictivas La intendencia parece que va a anunciar que continúa siendo prohibido el estacionar en algunas zonas de Salto Y si habría una libre circulación La gran pregunta es No dejamos parar gente en una costanera al aire libre Pero si permitimos el embarco, desembarco Y cuántos embarques existan a nivel político, por ejemplo Cuadras de militantes flameando sus banderas, todos sin tapabocas Abrazándose con los vecinos en Salto Si abrimos las termas, si abrimos los gimnasios ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? No solo del gobierno departamental, sino de las autoridades nacionales Con el visto bueno a los protocolos puestos en marcha Y hasta dónde cada uno de nosotros termina siendo único responsable De las actitudes y de los comportamientos Queríamos comenzar con eso Cabildo Abierto sigue dando que hablar Sigue dando que hablar con algunas declaraciones del senador Domenech Que parece que en algún tiempo tuvo un amigo que era gay Y aparte inteligente Pero no solo eso También Cabildo Abierto pide la destitución Destitución del fiscal de corte Ya salieron voces críticas en torno al planteo de lo que es Cabildo Abierto Y algún diputado de Cabildo Abierto también afirma De que si el poder ejecutivo no destituyera al fiscal Díaz Cabildo Abierto debería retirarse de la coalición de gobierno Seguramente en los próximos días Habrá novedades al respecto Ya el presidente de la república dijo que nos iba a estar contestando Todas las declaraciones de cada uno de los diputados Y hablando de diputados Finalmente se dio a conocer lo que nosotros en este mismo espacio Habíamos dicho de que estábamos esperando que se dijera públicamente Y nos referimos al apoyo a la candidatura de Germán Coutinho a la Intendencia Por parte del diputado de Cabildo Abierto Rodrigo Alvernaz Con él vamos a estar conversando en el comienzo de esta animación política Más adelante recibimos al Edil María Márquez Rossi Una mujer que no se calla nada Vamos a hablar con Márquez Sobre cuál es la visión que tiene Respecto a las finanzas de la Intendencia Los viáticos del Intendente Algo así Márquez sacó las cuentas Y Lima parece ser que gastó en viáticos Alrededor de 13.000 pesos diarios Según Lima es mucho menos De lo que gastó la administración pasada Administración que fue apoyada por María Márquez Y en el último tramo de esta animación política Vamos a estar recibiendo a un hombre Que viene del ciclismo Nos referimos a Federico Moreira Un ídolo a nivel nacional e internacional Quien decide acompañar la fórmula Y ser parte del equipo Que está presentando a la Intendencia de Salto Francisco Blardoni Hombre del Partido Nacional Mi nombre es Jorge Rodríguez Y esto es Animal Político Hacemos la primera pausa Para dar el salto a una SUV Subí a una Yetour modelo X70 Un vehículo de 7 plazas Con un diseño a otra altura Con el máximo confort Tecnología de punta Y la más alta seguridad para tu familia Vení a conocerlo en nuestros concesionarios O ingresa en yetour.com.au Yetour Una marca a otra altura Con el respaldo de Sebel Concesionario exclusivo para salto Fernando Olivera Automotores Brasil y República Argentina El momento es ahora Nuestro salto quiere renacer El momento es ahora Con Alviso todos esta vez El momento es ahora Para cambiar hay que recuperar la esperanza Con Alviso Intendente El salto de todos es ahora El momento es ahora Con Alviso Todos esta vez Es ahora El momento es ahora Alviso Intendente Te seguiría por todas partes Y volvería a la ciudad Sin entrar Otra oportunidad De volver a empezar Mejor que antes Y quiero darte Cada uno de mis instantes Porque no voy a olvidarte Nunca más ¡Arre Pancho! Energimundo Es un proyecto museístico interactivo Sobre energías renovables Para todo público Inclusivo Sustentable Y dinámico Tiene un desarrollo En espacios cubiertos Y al aire libre En él Se usan diversas tecnologías Para sus exhibiciones Salto Grande Decidió crear este proyecto Con el objetivo De inspirar Y educar Sobre la importancia De las energías renovables Un centro de referencia Del conocimiento científico Y tecnológico Marca identificatoria En el norte del país Energimundo Acá vive el futuro Pancho es hombre de pueblo Como todas y todos nosotros Con su honestidad Trabajo y experiencia En administración Sacaremos a salto adelante Todo salto con Blardón y Intendente Cambiemos juntos Con Blardón y Intendente Cambiemos juntos En este invierno Cablevisión Salto Te presenta Su gran promoción Hacete socio Desde 540 pesos por mes Disfruta De los mejores canales De nuestro país Además HBO Con las mejores películas Y series Fox Sport Y ESPN Con lo mejor Del deporte Promoción invierno Desde 540 pesos La Rañaga 37 Teléfono 473 3 45 50 Y en Facebook La Intendencia de Salto Instaló Luminaria LED A lo largo de un trayecto De 20 kilómetros Desde las Termas de Daimán Pasando por la zona De La Gaviota Gobernador de Viana Avenida Blandengues Avenida Luis Vallebarres Hasta la Rotonda De Salto Grande Nuestra meta Para los próximos 5 años Es toda la ciudad Con iluminación LED Andrés Lima Intendente El cambio continúa Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo De Salto X X A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.S. A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.S Retomamos el contacto. Gracias por acompañarnos Diputado Rodrigo Albernás, hombre de Cabildo Abierto. Sigue siendo de Cabildo Abierto. Es más, soy un orgulloso fundador del Partido En Salto, y seremos de Cabildo Abierto. Bien, comenzamos con eso. Hoy se dio a conocer algo, y lo decíamos en nuestro comienzo, en nuestra editorial. En definitiva, algo que no sorprendió a muchos, porque muchos esperaban en definitiva que usted dijera públicamente que iba a apoyar al candidato a la Intendencia Germán Coutinho, pero se estaba esperando quizás el tiempo. El tiempo para que lo hiciera público. Pico, hombre fundador en salto de Cabildo Abierto, pero que termina separándose de lo que Cabildo Abierto, a través de una asamblea, dictamina, que es ser parte del Partido Nacional y tener un propio candidato, como lo es el ingeniero Mari. Bien, Cabildo Abierto, primero que nada, poniéndolo en contexto, es un proyecto nacional. Todo lo que nos hicimos a Cabildo Abierto fue por la imagen de Manini Ríos y por este proyecto nacional. En lo departamental, sin lugar a dudas, como partido nuevo, los mejores caminos fue lo que planteamos y defendimos fuertemente, que era, por inercia, continuar con una coalición multicolor, o por su defecto, tener candidaturas independientes del partido, como cualquier otro partido lucha por tenerlo, como lo ha hecho el Partido Colorado y como lo ha hecho el Partido Nacional en decenas de instancias. Eso no fue dado, hubo una asamblea departamental... Ustedes dicen que no fue legítima. ...no tuvimos el gusto de poder estar, ni pudimos marcar nuestra impronta, porque estábamos simplemente a 1.400 kilómetros y se armó en 48 horas. Y bueno, ahora, ¿qué nos tocaba? Nos tocaba aceptar y ser neutrales, que fueron las declaraciones oficiales que hicimos, que dieron vuelta a todo el país, llevó hasta medios nacionales, y ahora estamos en una etapa en la que vemos, bueno, uno como político es dirigente, es representante y otras tantas cosas más. En mi caso me toca ser representante. Representar a quienes trabajaron por Marín y Ríos, y lo trabajaron fuertemente, y ellos aclaman algo. Nosotros cuando hablamos de artiguismo y interpretar el sentir popular, yo no tengo dudas de que la mejor opción que nos queda hoy, que la mejor opción que nos queda hoy, para hacer amén y no traicionar ese 60% tal vez que quiere un cambio departamental, si en el mejor de los casos de las encuestas, el Frente Amplio en su conjunto tiene un 30 y pico, 40%, significa que el resto, un 60%, quiere un cambio departamental. Y ante el anuncio y ante las visiones claras de un Frente Amplio, encolumnado y con una determinación clara de mantener la intendencia, tendríamos que tener una visión clara también de encolumnarnos bajo una coalición multicolor que funcionó en lo nacional y que a mí me sorprende que no haya funcionado en lo departamental, decisión que se tomó a principio de diciembre, romper. Y en lo particular, ¿por qué guardármelo? Fue el Partido Nacional quien lo rompe. ¿Fue el Partido Nacional? Es lo que a mí me consta y es lo que me hago cargo cuando lo digo. Y bueno, ahora el mensaje tiene que ser claro. ¿Y cuál es? Y el mensaje claro es que la opción, la representación de la coalición multicolor, ¿en dónde está? ¿Están designaciones de confianza política directa o está en la representación de tres de cuatro legisladores? O mejor dicho, el 100% de los legisladores de la coalición multicolor. Quienes nos ha tocado trabajar y defender la LUC, que es más que el proyecto de la coalición, es el proyecto del Partido Nacional. Sí. Y lo hemos hecho fielmente, fuertemente. En nuestro caso, Cabildo Abierto votó el 99% de los artículos. Es más, perdón, votó el 100% porque los últimos dos fueron retirados de la mesa. Diputado, a pesar de que usted hace mención a la coalición, ¿dónde está la coalición en esta multicolor? Y usted dice, bueno, pero está representada, es lo que entendemos, con Germán Coutinho a la cabeza porque ahí estaría nucleándolos a los representantes nacionales. Coutinho en el Senado, más dos de los diputados, que es Omar Estevez y usted. De todas maneras, ambos sectores, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional, tienen adherentes de diferentes partidos políticos. Exactamente. Y ahora, haciendo esto una representación del sentir popular, lo que a nosotros nos da confianza, poder decirlo en voz alta, y sabemos que vamos a tener una respuesta positiva, simplemente se manifiesta en una declaración oficial, que como tú lo decías al principio, y yo digo, bueno, ¿por qué hay tanta sorpresa? Si es lo que más o menos se decía y lo que más o menos se pensaba, y es lo que hemos dicho indirectamente hasta el momento. Usted hace mención a las ideas artilistas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que usted encontró en Coutinho ideas artilistas? No, Germán Coutinho... Ahí estamos viendo algunas imágenes de la conferencia del día de hoy. Cuando hago mención a las ideas artilistas, me refiero al interpretar el sentir popular. El sentir popular no es una decisión que se pueda tomar desde Montevideo en lo departamental, es una decisión que toman los locales. Ahora, ¿cuál es la validación de la decisión que se han tomado o no? Cuando lo que se aclama, lo que se aclama es poder conquistar la intendencia y creemos nosotros firmemente que la única opción dentro de la sociedad multicolor, de la coalición de gobierno, hoy está liderada por el partido colorado, o mejor dicho, por esta fórmula liderada por el senador Germán Coutinho, al cual no solamente lo apoyamos porque no hay otra opción, sino que confiamos firmemente en que es el hombre más capaz para resolver los problemas departamentales y hacer que Salto sea motivo de orgullo para todos nosotros. ¿Se siente usted el hombre disidente en el momento de lo que es la bancada de diputados de Cabildo Abierto? No, porque no es así. O sea, la naturaleza del Cabildante, primero que nada, es ser disidente. Somos bastante peleadores. Hay un buen entendimiento. Mi relación con Guido es muy buena. Guido no es ajeno a ninguna de las posturas mías. Es más, está plenamente informado desde principio, desde enero, cuando empezamos con las primeras reuniones, tratando de decir lo departamental. Pero también entiendo que en su agenda de trabajo tiene 19 departamentos, no tiene uno. Nosotros sí, en mi caso yo tengo solamente un departamento en la cabeza. Yo decía hoy en la conferencia, a mí en el Palacio me dicen el Salteño. Si será que es un defecto mío, porque soy representante nacional, tendríamos que tener en cuenta bastante más cosas. Nosotros tenemos en la cabeza un departamento solo que es Salto. Guido tiene que pensar en un escenario nacional y estas internas muchas veces perjudican el potencial de su campaña y que en lo particular yo recomiendo que, como se lo he dicho textualmente, que se mantenga en una neutralidad porque estos militantes es la gente que tenemos que salir a golpear la puerta dentro de cuatro años para lograr el proyecto nacional. ¿Y usted no sería responsable de perjudicar eso en la agenda de Mañini Ríos, planteando un quiebre a nivel departamental de Cabildo Abierto? Bueno, excelente pregunta. El quiebre está planteado desde enero, no lo planteo yo. Es más, simplemente lo que hago es una reorganización del Grupo Mayor. Que sería Salto Oriental. No, ¿qué es más que Salto Oriental? El Grupo Mayor me refiero a todo lo que no están de acuerdo con la primera opción tomada en enero en ausencia de este grupo que representé. A eso me refiero, porque hay mucha gente de Guayabos, hay mucha gente de las distintas colectividades que nos apoyaron, que por el origen de a quienes habían apoyado anteriormente, que venían en su gran mayoría al Frente Amplio y al Partido de Colorado, es muy difícil que acepten, de hecho, una coalición con el Partido Nacional, que también es reflejo del historial electoral, de Salto, que no hay que negar. Diputado, ¿qué sucede, qué reflexión le merece cuando usted escucha al propio líder que usted sigue, como es Guido Menini Ríos, aclarar a los salteños de que acá hay un candidato que es el ingeniero Mari? Y a él es que los cabildantes verdaderos van a tener que apoyar. Bueno, creo que no usó la palabra los cabildantes verdaderos van a tener que apoyar, sino los que acatan una decisión corporativa. Ahora le voy a pedir a Manuel si es posible que me busque ese tape, si lo tenemos por ahí. Muy bien. Guido lo que hace es ser coherente con una decisión tomada y él sin estar interiorizado de cómo fue tomada. Pero legitimiza la asamblea. La legitimiza en esa acción. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la decisión que va a tomar. Guido no se enteró por medio de una conferencia de prensa, se enteró antes, además de ya manejar la información pertinente. Y ahora vamos a ver qué decisión va a tomar. La decisión que va a tomar, que yo presumo que sería más sana, sería la de neutralizar. Porque nosotros no podemos representar un porcentaje en nuestro electorado. Tenemos que tratar de representar a la mayoría y en su defecto tolerar o entender que hay pensamientos distintos. Que lo único que nos une a nosotros es un cambio, o sea, es Guido, Marín y Ríos y un cambio de los gobiernos del Frente Amplio. Y lo que estamos haciendo, y lo que yo estoy haciendo particularmente, es trabajar en esa línea que también marca la coherencia con lo que a mí me trajo a política. ¿Qué le va a aportar usted a la candidatura de Coutinho? Bueno, voy a organizar la militancia, la cual nosotros declaramos previo a la elección nacional, que éramos la lista más grande de salto, y me comparé ahí con todas las listas. Teníamos siete sedes, de las cuales cuatro eran principales, treinta círculos, más de cien personas militando activamente. ¿Vuelve a organizar todo eso? Y claro que sí. Tengo la palabra de Manini, a ver, vamos a recordar que decía Manini Ríos. Lo que no está bien, y que puede ser un delito frente a la corte electoral, es que se usen, de pronto, un logo de un partido para promocionar a una X persona en otro partido. Eso no está permitido, directamente no está permitido. Gabildo Abierto, en asamblea del pasado mes de enero, resolvió apoyar la candidatura del ingeniero César Mari dentro del lema Partido Nacional. Los cabildantes que apoyan las decisiones de las autoridades del partido votarán al ingeniero César Mari el 27 de septiembre. Los cabildantes que apoyan las decisiones y autoridades del partido. Usted queda excluido de eso entonces. Bueno, ¿será que no soy cabildante siendo representante nacional? Lo dijo su líder, no lo digo yo. Bien, este es un video en otro escenario, ahora el escenario cambió. Vamos a ver cuál va a ser la comunicación oficial de nuestro líder máximo. No habló en lo inmediato con Manini. No, la última comunicación fue hoy a la mañana, que fue en respuesta a la comunicación, terminando la comunicación de ayer a la tarde y noche. Y bueno, ahora este es un nuevo escenario en el cual hay que reformular. Y claramente acá está el país, el departamento y el partido en ese orden. Y creo que podemos alinear los tres intereses haciendo una recuperación del gobierno departamental. Y acá, sin lugar a dudas, que es marcar fuertemente a quién es el candidato que creo que puede lograr la victoria para Salto. Pero también es contemplando a cabildante que están llevando adelante militancia, o sea, que trabajaron con nosotros y con quienes nos debemos, que están llevando adelante la militancia con Feris, que están llevando adelante la militancia con Leal, que están llevando adelante en menor proporción con el partido nacional y con algunos con el Frente Amplio, como también sabemos, porque simplemente volvieron a sus fuerzas. Y que es decir, bueno, en realidad lo que precisamos que no una dentro de cuatro años es el proyecto nacional y que este es un escollo a pasar, lo departamental, al cual hay que hacer el máximo esfuerzo. Mi personalidad no es quedarme en mi casa, como lo he hecho hasta ahora, sino es salir a actuar y ser proactivo, que es lo que estoy haciendo. Diputado, ¿se ve dentro de cabildo? ¿Por qué no? Claro que sí. No, porque hay muchos que ya lo ven para las próximas junto a Vamos Alto. Bueno, ya puedo hacer una declaración, que se lo he dicho a María Ríos. Yo me hago a política por cabildo abierto. Y si el proyecto no es lo que uno piensa o no tiene fertilidad, yo directamente me retiro de la política. No me voy a otro partido porque no me motiva tampoco. Yo no me hago colorado por apoyar al partido colorado, o mejor dicho, a esta fórmula, como no me hice nacionalista, por apoyar a la calle POU. Y muchos de los que votaron a la calle POU, tal vez no fue un voto muy feliz para ellos, pero era ante la opción de Daniel Martínez. Ahora tenemos la misma opción entre la coalición multicolor, que es la representación por estos tres legisladores, con apoyo popular, o más del Frente Amplio. Que con los respetos que merecen el vecino y la administración del Frente Amplio, es algo en lo que yo, representando la voluntad de la gente que me apoyó, me debo poder decirlo en voz alta y textualmente, como no lo he dicho hasta ahora, y creo que es mi deber moral de hacerlo. Hay muchos que son desconfiados, ¿no? Inclusive este periodista. Hoy planteábamos cuál es el futuro, no incierto, pero el futuro político de Alba Arnaz, apoyando a Coutinho. ¿Cuál es el futuro político? Bueno, usted sabe que soy muy creyente, como lo es usted, el que Dios quiera. La diferencia es que yo no soy político, ¿no? Muy bien, muy bien. No es político partidario, sí es un animal político. Es la que Dios quiera. O sea, yo tengo que hacer el máximo esfuerzo. Yo me hice a política por Manini Ríos, porque me ilusionó, me dio la esperanza, esperanza que mantengo y sé que no le erro, pero también por un cambio departamental. En lo departamental, ¿quién sabemos más de lo que pasa en el departamento? Somos los locales y yo no tengo la opción de representarlo oficialmente o no. Tengo la obligación de hacerlo o me faltaría valentía. Yo creo que esto es lo correcto, y lo sé al hueso. Es más, yo hoy lo que he experimentado ha sido alegría, energía y motivación de salir a comerme la cancha con mi equipo, rejuntarme, ir a comunicarme hasta con los que me dicen, mira, Rodrigo, no voy a apoyar a Germán Coutinho, quiero apoyar al Partido Nacional, ya estoy en esto, ahora me decidí. Bueno, genial, que todos estén contemplados, pero voy a poder decir claramente por qué creo que esta es la mejor opción y que creo que tenemos el deber como salteños de traer esa coalición nacional a lo departamental. ¿Por qué no, y ya cierro con esto, porque se me fue el tiempo, ¿por qué no, no en este caso Mari, sino por qué no el Partido Nacional? El Partido Nacional, ¿por qué no? Porque la historia electoral del departamento es que es mayoritariamente colorada y en las últimas décadas se ha hecho frente amplista y que nunca fue nacionalista. El Partido Nacional ha ganado en lo departamental cuando el gobierno nacional era nacionalista. ¿Sus raíces son coloradas? Mis padres eran colorados, mis padres, mis abuelos, todos. Yo nunca milité en política, me he acercado a dirigentes para charlar, como lo ha sido Pablo Perna y demás, pero redonteándote. El Partido Nacional ha ganado en lo departamental simplemente cuando el gobierno nacional era del Partido Nacional y la elección era el mismo día. Ahora tenemos un año de diferencia prácticamente y eso no va a pasar. No le suma entonces al Partido Nacional el hecho de que la calle POU sea el hombre que dirige el país. Y la calle POU es representante de un gobierno multicolor, no del Partido Nacional y menos de la 404. ¿Está de acuerdo con lo planteado por un diputado en cuanto al pedido de destitución del fiscal? Totalmente de acuerdo. ¿Está de acuerdo? ¿Debería de bajarse de la coalición si no se respetara el pedido de cabito abierto? Esa fue una declaración particular de él. Malini tomó distancia de esas declaraciones. Y yo también tomó distancia porque en realidad es una declaración puntual de él que está dentro del margen de posibilidades porque posible es todo en el escenario pero no va a ser necesario. Me quedé sin tiempo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y siempre a la orden como siempre. Bien, lo volvemos a invitar antes de las elecciones. Bueno, claro que sí. Por favor. Hacemos una pausa y recibimos al Edil María Marcarrosi. El momento es ahora Nuestro salto quiere renacer El momento es ahora Con Alviso y todos esta vez El momento es ahora Para cambiar hay que recuperar la esperanza Con Alviso Intendente El salto de todos es ahora El momento es ahora Con Alviso Todos esta vez Es ahora El momento es ahora Alviso Intendente Alviso Intendente Que asalto se lo recupera trabajando Asalto se lo recupera con los barrios Asalto se lo recupera con los dirigentes Asalto se lo recupera con el pueblo Que quiere cambiar Que nosotros tenemos que bajar el camino Y juntarte Si me das Otra oportunidad Bostor Si buscas seriedad Bostor Le da seguridad Bostor Es vigilancia Tranquilidad Seriedad Y lealtad Bostor Piensa en seguridad Bostor Le da tranquilidad Bostor Cuida sus sueños Cuida su casa Su familia Y su hogar Concesionario exclusivo para asalto Fernando Olivera Automotores Brasil Y República Argentina La Intendencia de Asalto Instaló Luminaria LED A lo largo de un trayecto de 20 kilómetros Desde las Termas de Daimán Pasando por la zona de La Gaviota Gobernador de Viana Avenida Blandengues Avenida Luis Vallebarres Hasta la Rotonda de Salto Grande Nuestra meta Para los próximos 5 años Es toda la ciudad Con iluminación LED Andrés Lima Intendente El cambio continúa Puerta al Este Red Pagos La mejor y más rápida Atención 19 de Abril Y Gutiérrez Ruiz Y ahora también Casa de Cambio 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 En este invierno, Cablevisión Salto te presenta su gran promoción Hacete socio desde 540 pesos por mes Disfruta de los mejores canales de nuestro país Además, HBO con las mejores películas y series Fox Sport y ESPN Con lo mejor del deporte Promoción invierno desde 540 pesos La Rañaga 37 Teléfono 473-345-50 Y en Facebook Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables Para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre En él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar Sobre la importancia de las energías renovables Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico Marca identificatoria en el norte del país Energimundo, acá vive el futuro Cambiemos juntos Pancho es hombre de pueblo, como todas y todos nosotros Con su honestidad, trabajo y experiencia en administración Sacaremos a salto adelante Todo salto con Blardón y Intendente Cambiemos juntos Con Blardón y Intendente Cambiemos juntos Continuamos junto al Edil María Marca Rossi Mujer del Partido Colorado Gracias por acompañarnos Por favor, la agradecida soy yo ¿Cómo va el trabajo en torno a la candidatura de Feris? Muy ágil Muchas giras en el interior Realmente un interior muy olvidado Muchas gestiones Y por suerte muchos logros Muy buenas noticias para salto Con autoridades nacionales Que creo que eso es muy bueno Porque un hombre que no ha salido Intendente Nosotros no estamos hoy siendo los favoritos Digamos en muchos sentidos Y sin embargo ya hemos logrado muchas cosas para el departamento Eso nos pone muy contentos Bien, ¿y qué quiere decir eso? Que cuando se lo critica, por ejemplo Algunos critican al Partido Nacional Y la injerencia del Partido Nacional A nivel nacional en lo departamental ¿Ustedes también tienen injerencia entonces De las autoridades nacionales en lo departamental? Le cuento Yo creo que cuando hay voluntad Las cosas se logran Nosotros siendo Ediles 10 años en nuestro caso Logramos muchísimas más cosas que los diputados Y se lo desmiento a cualquiera Hoy hay un baño de quinoterapia hecho Hoy hay los problemas solucionados De los hogares de ancianos Hay un montón de cosas que lo lograron los Ediles De nuestra línea de la lista 107 Y no de los representantes Y en el caso de Feris Este específicamente Por ejemplo esta donación del terreno de Colonia La Valleja Que se logró en 48 horas con Robert Silva Hacía 24 años que estaba trancado No lo movió ningún representante nacional Que vuelve con noticias también de otro terreno De la parte fue fantástico Porque fue agradecerle a Naldo Que es nuestro dirigente Naldo Artabe allí en La Valleja Que es su nieto Jonathan Ferreira Es nuestro candidato alcalde Por Colonia La Valleja Por parte de la lista 107 Entonces Le va a agradecer el terreno Y el hombre 24 años esperando Que algo salga Que algo surja Ya estaba realmente decepcionado De que esto no iba a salir Estaba tan agradecido Que le dijo Bueno Voy a donar otro terreno Para otro proyecto que hay hace muchos años Y que nunca se cumplió Que es el proyecto del CAIF Para Colonia La Valleja Solo constitución tiene CAIF en el interior Buenas noticias Muy buenas noticias Escuchó al diputado Rodrigo del Bernas Todo Lo escuché ¿Qué le pareció? Yo creo que todo el que venga No sé si me corresponde Pero le digo mi opinión Todo el que venga a ayudar al partido Para crecer Para ganar Creo que está acertado En el sentido Que el partido Colorado Es el único Que puede sacar del gran pozo En el que estamos En el departamento De la mano de Coutinho De Félix De la mano de quien sea Yo creo que somos Tres opciones bien diferenciadas El que va a elegir Este dentro del partido Me parece que tiene Tiene muy buenas opciones ¿Y cuál sería la gran diferencia De Félix con el resto? ¿Cuál es la gran diferencia? No tiene una mochila De gestión Para evaluar Yo creo que es una persona Que todas sus gestiones En la vida Han sido de manera Transparente Y exitosas Ha sacado del pozo A empresas Que le han estado Una persona Con experiencia En lo que es empresarial A nivel departamental Y nacional Como lo tuvo él En un gobierno De Frente Amplio Donde lo eligieron Para ir a la OIT En un gobierno De Frente Amplio Sabiendo que él no era Del Frente Amplio ¿Verdad? Como representante nacional Lo eligieron Y él fue a prepararse Para eso La verdad que Una persona que le gusta Que también trabaja mucho Con los gremios Y que es difícil Sabemos lo difícil Que es negociar Y trabajar Con los gremios Y que viene De esa rama También Usted no se menciona La mochila La mochila de gestión Aquí marca una diferencia Muy clara Y de la cual me hago cargo Con la gestión Pasada de Coutinho También me hago cargo A quien usted criticó Duramente en algún momento Ahora como que la veo Más tranquila Y no criticándolo tanto A quien critiqué A quien critico Y a quien siempre Le digo en las caras Las cosas Yo cuando digo Cuando tengo que decir Las cosas a alguien Se las digo en la cara Y Germán lo sabe Porque aparte Hemos tenido un montón De cruces De los buenos De los otros Y hoy podemos vernos Abrazarnos Y saludarnos Tranquilamente Tranquilamente Porque tenemos Esa madurez política De más de 20 años Y 12 años Yo estuve dentro De su sector Entonces Hay muchas cosas Que yo aprendí allí Y muchas cosas Que yo le di También a ese sector Y a ese gobierno Entonces me hago cargo De esa mochila De esa deuda Que nosotros dejamos No me hago cargo De la deuda Que dejan ahora Que no solamente Es el doble Sino que para mí Hasta este mes Es el triple Porque no estamos contando De diciembre para adelante Y que yo creo Que cuando uno está En un gobierno Hay que hacerse cargo Yo fui presidenta El último año Y sé las difíciles Que nos tuvimos Que bancar Y tuve que Presidir una sesión Donde se votaba Aquel famoso fideicomiso Por el cual hasta ahora Lo siguieron Haciendo la calecita Y sacando Y sacando Y pagaban una cuota Y sacaban de nuevo Y que fue la única Que no lo votó También Parte del déficit Está en el fideicomiso Es como que Lo debiéramos entero Como que nunca Se hubiera pagado Una cota Porque hace mención Y se separa De que fue la única Que no lo votó Yo me hago mención Y lo separo Porque para mí El artículo 18 Era una cuestión Que no había que votarla Para mí era invotar Por así definirlo Usted Yo creo que era un chantaje Ah, yo creo que era un chantaje Que hizo el Frente Amplio Y a mí no me gusta Trabajar con chantajes Vos sabés que soy una persona En lo político Muy libre ¿No? En ese sentido Bien, ¿qué utilizamos? ¿Chantaje y entrega? No, yo creo que fue un chantaje Del Frente Amplio Y después los marcaron Y los sacaron A los 252 Y sabemos la triste historia Que fue eso Entonces yo no iba a ser Partícipe de eso Siendo presidente Tengo la opción De votar o no votar Como no había empate No tuve la necesidad De votar Y no lo hice Y hoy me siento orgullosa De no haberlo hecho ¿Por qué razón? ¿Porque no votó El fideicomiso? ¿O porque no ayudó A que 250 Fueron despedidos? Absolutamente Yo creo que sí Que de alguna manera Este no ayudé a eso Pero no solo eso Sino que yo he luchado Todos estos años Lo saben todos los cesados Los que quedan Hay muchos que ya No nos acompañan Que realmente Para mí fue Creo que fue el click Lo que dividió La sociedad en dos Realmente el culpable Es Y va a ser siempre Andrés Lima Yo no le pongo Más culpables Acá el culpable Fue el intendente entrante El que los eligió El que los marcó Y el que los cesó Entonces Utilizar algo de chantaje Para algo tan vil Yo por ejemplo Ahora en traer Una intendencia No lo haría No es la forma Por ejemplo De reducir el déficit Uno escucha Todos los candidatos Los nuevos candidatos Y ves Los tipos de O decís ¿Qué hacemos De aquí para adelante? Tenemos el departamento Destrozado Sin un peso Sin caja Yo creo que hay que Apretarse el cinturón Jorge Yo creo que acá Hay que achicar Los gastos En todos los sentidos En lo administrativo En los altos grados Pero desde el intendente Para abajo Todos Achicarse el cinturón Pero vos no podés Empezar Empezar una buena gestión Echando gente Y dejando gente Por ejemplo Con sueldos de hambre Como sí Está proponiendo El ex intendente Lima Que está diciendo Salarios Solidarios Yo cuando escuchaba Lo de salarios solidarios Temblaba ¿Por qué lo impactó? A mí me impactó muchísimo Porque me acordé De Fontisiella Y de los sueldos de hambre Yo me acordé Del grado cero De los contratos chatarra Hablar de Y no es defensa De Lima Lima habla de algo así Un poquito más De lo que sería El sueldo mínimo No Y bueno ¿Sabe por qué no? ¿Sabe por qué no? Sueldo mínimo no ¿Y sabe por qué no? Porque un jubilado Está cobrando 12 mil pesos Porque un sueldo mínimo Son 16 Y porque Solo Lima Con su chofer Y con su secretario Por día Como vos lo decías Hoy lo adelantabas Gastaban 13 mil pesos Por día en viáticos ¿Cómo llega esa cuenta De que Lima Y ¿Por qué hago yo esas cuentas? Gastaba 13 mil pesos Por día junto a su directora ¿Por qué hago yo esas cuentas? Porque la rendición de cuentas Para la gente Yo estoy segura Que no le importa ¿Qué es lo que quiere la gente? Vivir mejor Estar bien Si yo le hablo de números grandes Y de millones Millones de dólares Y millones de pesos La gente no lo va a entender Y a mí me gusta hablarle claro Entonces yo lo que hice Fue desmenuzar Agarrar algunos números Que a mí sí me interesan Como las compensaciones Los viáticos Las horas extras Y desmenuzarlas Y achicarlas Y decirle a la gente Las cosas como son Porque alguien se lo tiene que decir Jorge Y nadie se lo está diciendo Que el intendente Por día Gastaba 13 mil pesos En viáticos Mientras un jubilado Por mes Tiene que vivir con 12 Por día en viáticos Entonces Hoy entró el pedido de informes Sobre este tema Porque yo quiero saber A dónde iba Todos los días Con quién iba Y qué resultados trajo para salto Porque cuando vos salís La administración de la que usted apoyaba Lo escuché Gastaban mucho más también en viáticos No Si usted mira La rendición 2015 Gastaban la mitad Gastaban la mitad Y que la mire Y la firmó Broglio Y es una rendición de verdad Firmada por un contador Esto es una rendición trucha Le digo yo No la firmó el intendente No la firmó el secretario ¿No se animaron? ¿Qué pasó? No la firmó un ordenador de gastos La firmó Un encargado jurídico Libardi firmó una rendición De cuentas Cuando todos los trámites De administrativos Se firman Con intendente y secretario Pero yo no me quedo ahí A mí me gusta que la gente Sepa Lo desmenuzado Que la gente sepa Que 4 mil dólares por día Esta intendencia Del ex intendente de Lima Y de ahora Novoa Gastó en compensaciones ¿Usted quién le da una compensación? A un funcionario Que es muy bueno Como es muy bueno Le voy a dar otra tarea Entonces le tengo que dar Una compensación Eran muy buenos Más de 100 funcionarios Compensaciones de 30 mil pesos De 50 De 70 Arriba de su sueldo 4 mil dólares por día En compensaciones Durante el año 2019 Esto no es un abuso De funciones No es para indignarse Para la gente Que está pasando mal 2 mil 200 dólares por día Gastaban en horas extras ¿En qué usaría yo En una intendencia A la hora extra? Usando un sentido común Que nunca lo tuvieron En 5 años ¿No? Pero cuando habla de horas extras Habla no solo del equipo de Lima Por eso De todos los funcionarios 2 mil 200 dólares por día En horas extras ¿Se me fue el tiempo ya? Imposible No puede ser Sí 2 mil 200 dólares En horas extras Tendría que estar brillando la ciudad Brillando la ciudad Imaginate ¿Dónde está la plata De OPP De Constitución? ¿Dónde está lo de la casita Para los niños discapacitados? ¿Dónde está la plata De la valleja Que falta? Yo A mí me encantaría Tenerlo enfrente Al intendente Que hoy Es no boa Aunque no sea Lima Pero es el que tiene La responsabilidad Y nos conteste Este tipo de cosas Jorge Aunque usted le parezca mentira Se me fue el tiempo Es increíble Dios Los tiempos en televisión Vuelan Gracias por su tiempo Por favor Estoy siempre a las órdenes Pero me gustó Darles buenas noticias A Salto Porque no podemos Venir solo a criticar Empezamos con buenas noticias Gracias por su tiempo Por favor En el próximo bloque Ya sobre el final De Animal Político Federico Moraira Del ciclismo a la política Entonces La intendencia de Salto Instaló luminaria LED A lo largo de un trayecto De 20 kilómetros Desde las termas de Daimán Pasando por la zona De La Gaviota Gobernador de Viana Avenida Blandengues Avenida Luis Vallebarres Hasta la rotonda De Salto Grande Nuestra meta Para los próximos 5 años Es toda la ciudad Con iluminación LED Andrés Lima Intendente El cambio continúa Energimundo Es un proyecto Museístico interactivo Sobre energías renovables Para todo público Inclusivo Sustentable Y dinámico Tiene un desarrollo En espacios cubiertos Y al aire libre En él Se usan diversas tecnologías Para sus exhibiciones Salto Grande Decidió crear este proyecto Con el objetivo De inspirar Y educar Sobre la importancia De las energías renovables Un centro de referencia Del conocimiento científico Y tecnológico Marca identificatoria En el norte del país Energimundo Acá vive el futuro Pancho es hombre de pueblo Como todas y todos nosotros Con su honestidad Trabajo y experiencia En administración Sacaremos a salto adelante Con Blardón y Intendente Cambiemos juntos Con Blardón y Intendente Cambiemos juntos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil C data Contropétait Otra oportunidad Eh 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 Ah Eh La naturaleza es sabia, creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado, pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGIES. Por salud ambiental. Para cambiar hay que recuperar la esperanza. Con Alviso Intendente, el salto de todos es ahora. El momento es ahora. Con Alviso. Todos esta vez. Es ahora. El momento es ahora. Alviso Intendente. Puerta al Este. Red Pagos. La mejor y más rápida tensión. 19 de Abril y Gutiérrez Ruiz. Y ahora también, Casa de Cambio. Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad sin entrar. Otra oportunidad de volver a empezar mejor que antes. Para dar el salto a una SUV, subí a una Yetour modelo X70. Un vehículo de 7 plazas con un diseño a otra altura. Con el máximo confort, tecnología de punta y la más alta seguridad para tu familia. Vení a conocerlo en nuestros concesionarios o ingresá en yetour.com.au Yetour. Una marca a otra altura. Con el respaldo de Sebel. Concesionario exclusivo para salto. Fernando Oliveira Automotores. Brasil y República Argentina. Como se nos va el programa, gracias por acompañarnos Federico Moraglia. Hace muchos años, hacía bastante que no lo veía. Lo anunciamos hoy, ¿no? Del deporte a la política. Y en carrera, podemos decir. Gracias, en verdad, bienvenido. Muchas gracias a ti. Usted sabe más de la disciplina que este periodista. ¿Cómo viene? ¿Viene adelante? ¿Viene en el pelotón? ¿Viene atrás queriendo llegar a los primeros puestos? Si se ubicara a nivel, desde el punto de vista deportivo, pero en esta carrera política. ¿Dónde se ubica? Y corriendo la carrera con bastante aire para llegar a la meta. Por supuesto que todos los sprints son difíciles, pero con aire como para poder llegar. ¿Y qué es lo que tiene que tener el político, si lo mira desde el punto de vista deportivo, con esa valentía, con esa fuerza y con ese espíritu que es necesario? Yo creo que en todo orden de la vida, independiente de la política partidaria, la política dirigencial, la política deportiva, creo que es fundamental tener las ideas claras y honestidad. honestidad, apuntar, como digo, a trabajar en equipo, en conjunto, indudablemente que la política partidaria no difiere en grande de una política deportiva, por supuesto que abarca mucho más, pero creo que el Uruguay tiene todo como para poder ser un país de punta, como supimos ser en algún momento. En alguna otra entrevista pensé y dije, no podemos quedar en el año 50, estancados en el año 50, y pensando que fuimos campeones mundiales. O en la Suiza de América, como lo decían algunos. En la Suiza de América, entonces, indudablemente que no es un... Todos los análisis que puedan hacer son análisis complejos, de varios componentes, pero indudablemente que hay que intentar, en verdad, cambiar, intentar de que esa realidad que a veces nos golpea y que todos los uruguayos queremos mejorar, intentar cambiarla de alguna manera, pero creo que hay un camino, así como en el deporte hay que tener un orden y una cultura y una disciplina, creo que en la política también. Federico, es evidente que la lectura que hace la gente sobre un ídolo del ciclismo y del deporte, como lo es usted, cambia cuando decide identificarse quizás con algún sector político. ¿Por qué? Justamente porque en época electoral quizás las aguas se dividen de una manera diferente y se establecen más las diferencias. ¿Qué interpretación le hace a esto que este periodista justamente le está planteando? ¿Le preocupa, no le preocupa o hay que jugársela? Normal. Normal porque siempre mis ejemplos van a ir, ¿verdad?, con las experiencias de vida que tuve. Creo que por encima de todo está el bienestar de la gente, más allá de la bandería política que uno pueda tener. Pero siendo deportista, mi principal o uno de mis principales triunfos fue con una camiseta de uno de los equipos más grandes, como Peñarol. Y sin embargo había banderas de Nacional alentándome. ¿Por qué? Porque uno indudablemente que representaba al ciclismo uruguayo en aquel momento. Y entonces creo que en esto de que la gente va a tomar partido, sí. ¿Y cuál sería la bandera ahora que levanta Federico? Porque usted hizo mención al comienzo a tres aspectos que me parecen destacables y que he tomado a nota. Tener ideas, tener claridad y honestidad en el tema político. La bandera que levanta la candidatura de Blardón y el Partido Nacional es una bandera en la cual en su plan de gobierno tiene cosas muy importantes que apuntan a optimizar una gestión. Y yo creo que para optimizar una gestión se deben de analizar muchas cosas. Yo lo he dicho en algún momento, y esto lo traslado a mis vivencias durante 12 años como dirigente, que no podemos formar estructuras, gabinetes, y primero armar toda la estructura política y después no tenemos para realizar todos esos proyectos que tenemos. Pasó, lo digo claramente, yo era uno de los grandes defensores cuando se creó la Secretaría Nacional de Deporte. Yo estaba al frente de una federación que dijimos, bueno, bárbaro, esto va a mejorar. Aquellos jóvenes que tienen ilusiones de poder mejorar y poder defender a su país, va a mejorar porque realmente era una estructura que apuntaba a una buena gestión. Había estructura pero no había contenido. Y después se armó toda la estructura y nos quedamos sin lo principal, los dineros para poder trabajar. Creamos toda una estructura y después eran cargos por todos lados y no había recursos para trabajar. Y cuando había, se malgastaron los recursos. ¿Sabe que el partido, o algunos dirigentes del Partido Colorado critican, por ejemplo, que Blardoni es uno de los hombres que muestra muchos proyectos y que muchos de ellos son inviables? Entonces, según algunos dirigentes del Partido Colorado, un poco lo que usted está diciendo también, ¿o no? Yo creo que digo, a ver, creo que el proyecto está bien estructurado y apunta y explica claramente cómo se debe de hacer para llegar a ese proyecto. Ahora bien, convengamos, el sistema político no es fácil. Que lo dejen, que, por ejemplo, ha explicado claramente, de tantos funcionarios municipales bajar a 1.200. Lo explica claramente. Bueno, ahora, ¿es fácil llegar a eso? ¿Se podrá llegar a eso? Indudablemente que ahí la idea es buena. La gestión creo que es lo fundamental en todo esto. Y que todos nos demos cuenta de que cada uno tiene que poner su granito de arena. ¿Y cuál es el suyo, junto a Blardoni? Y el mío, digo, primero yo integré o integro el equipo deportivo de la Intendencia, donde creo que Salto debe de proyectarse a nivel nacional. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo que las Intendencias son el motor del deporte en el interior. Y realmente, Montevideo, hoy por hoy, creo que la gran mayoría de los deportes está agotado y hay que descentralizar. Entonces, las Intendencias con un proyecto deportivo, por ejemplo, lo hemos conversado varias veces, tenemos un lago en Constitución y en Belén, no tenemos bote. Entonces yo digo, a ver, consigamos los recursos, los pocos recursos que tengamos, invirtámoslos. Ahora, no hagamos grandes proyectos en grandes estructuras que después no las podemos mantener. Hoy por hoy lo he sentido sin estar metido de lleno en la política, pero a ver, ¿quién se hace cargo de las plazas de deportes? ¿Si las secretarías? ¿Si las Intendencias? ¿Y para usted quién se tendría que hacer cargo? Y para mí, desde mi punto de vista, debe ser en conjunto. O sea, tiene que haber los pocos dineros, hay que administrarlos y administrarlos bien y controlar qué hacemos con el dinero. ¿Por qué digo esto? Porque la dirigencia deportiva hoy lo dijo en algún momento en el Club Naval, el desaparecido ministro Fernández Huidobro, el voluntariado del deporte, es el mayor voluntariado que hay en el Uruguay. ¿Cuántos dirigentes hay? Y yo como periodista, digo, como deportista pensaba, digo, que se terminen los dirigentes. Pero después cuando tú estás en la dirigencia te das cuenta que tiene que ser un trabajo en equipo. El deportista, el dirigente... Y eso quizás es una conducta aprendida del deporte, ¿no? Trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Tengo que ir cerrando, me queda un minuto. ¿Escuché por ahí decir que usted es colorado pero apoya a Blardoni? Mirá, yo no me olvido mis raíces. Yo fui edil, perdón, edil, fui convencional de Partido Colorado, pero nunca milité. Y tampoco nunca tuve la oportunidad de expresar, ni me dieron la oportunidad de expresarme. Entonces creo que, como dije el otro día, no soy un fanático de un partido político. Creo que hoy por hoy la gente debe mirar proyectos. Y realmente lo que el Partido Nacional y la candidatura de Blardoni está proponiendo, la verdad que me llena. Pero no solo eso, perdón. Creo que a nivel nacional se han tomado por parte del presidente medidas duras, que han marcado un rumbo, que han marcado un camino. Y creo que si eso indica que también el Partido Nacional, a través de las intendencias, sea así, creo que las cosas pueden mejorar. Para cerrar, defíname con una palabra a Blardoni. Honestidad. No tiene, lo que dijo María de los Ángeles, una mochila política. No ha hecho actividad, o por lo menos no ha tenido cargos políticos. Un programa serio. Y creo que podemos trabajar y podemos mejorar en gran parte lo que es el Departamento de los Ángeles. Gracias por su tiempo, Morayla. Lo esperamos por acá antes de las elecciones, entonces. Sí, los quiero. Con ustedes el reencuentro el jueves en Animal Político, a través de Canal 8, Televisora Salto Grande, y Canal 5, de Cablevisión Salto. Cuídense, que pasen bien.